Vámonos al mar, dice mi mami, pero aquí vamos al mar, vamos a ver si es cierto que dice que ella le encanta ir hasta lo más hondo, dice, para que la saquen o guardar cosas o los salvavidas o como se llaman. Allá hay para tirarse. No vamos a caminar para allá. Mira salvavidas allá. Es que a veces como que hay pocitas, pero no tenemos nada que hacer, vámonos.